A pesar de ser muy fiel al original, The Ad Spade Remake incluye muchos cambios. La mayoría de estos cambios son mejoras en el juego, muchas de las cuales se extraen directamente de The Ad Spade 2 y 3. Las secuencias en gravedad cero ahora te permiten moverte libremente en todas direcciones, en lugar de saltar de una superficie a otra. Obviamente esto te permite una mayor sensación de libertad, así que algunos segmentos se rediseñaron en torno a esta habilidad, haciéndolos más interesantes que en el original. O no, eso ya lo veremos en los directos. El rompecabezas de la centrifugadora es ahora un auténtico espectáculo. Y el trabajo de reparación del cañón se ha cambiado por completo y se ha convertido en un peligroso paseo espacial que aumentará muchísimo la tensión. La influencia de las secuelas también se ve en sus armas, que ahora pueden equiparse con actualizaciones especiales que alteran su función. La cortadora de plasma por ejemplo se puede modificar con alguna mejora especial que ya hemos visto en otros vídeos. Mientras que el destripador puede disparar cuchillas que rebotan por la habitación, lo que permite realizar disparos con truco. Las modificaciones están escondidas por la nave, lo que estimula la exploración. Pero gracias al nuevo sistema de autorización de seguridad, inicialmente no podrás acceder a muchas ubicaciones secundarias que descubras. Conforme avances en la historia, conseguirás mayores niveles de autorización y podrás retroceder por la nave a zonas antes bloqueadas. El diseño interconectado, el pleno secuencia, la ausencia de pantallas de carga, efectos y mueres, y poder movernos libremente, convierten a Lichimura en algo más cercano hasta los 1 y sentiremos que realmente estamos en una nave, y en una serie de niveles de un videojuego. Parece una idea cojonuda, pero veremos como se implementa esto en la campaña. Espero que en Botis hayan conseguido que en las misiones principales de la historia y en las nuevas misiones secundarias, todo encaje de manera que el volver a ciertas zonas, lo percibamos de forma natural, y no como una opción desligada de la trama, solo para acelerar a zonas antes bloqueadas. Pero bueno, esto lo iremos comprobando y comentando en los directos. Independientemente de si avanza o retrocede, Jazz Space está lleno de horribles necromorfos que amenazan con despedazarte mismo al miembro. Ya se ha hablado mucho del nuevo sistema de peeling, que arranca las capas de piel, grasa y músculos de los enemigos con cada nueva herida. Pero hay mucho más detrás de esta nueva expresión del gore que solo imágenes impactantes. Al igual que nuestro protagonista Isaac Clarke, tiene una barra de salud integrada directamente en su traje, los propios cuerpos de los necromorfos ahora son una representación visual de su salud. Esto se hace más evidente cuando se usa el cañón de energía, un arma que ha sido completamente revisada para el remake. La que fue simplemente un arma de empuje, ahora arranca la carne de los enemigos con una explosión atronadora. Los necromorfos reducidos se pueden ejecutar con un arma más convencional. Sus huesos que quedaron expuestos tras la explosión, están listos para romperse ahora con solo uno o dos disparos. Y hablando de armas, cada una de las letales herramientas utilizadas por Isaac ha sido rediseñada para fomentar un nuevo nivel de estrategia. El desmembramiento sigue siendo el objetivo principal de cada encuentro, por lo que los lanzallamas son ahora una nueva alternativa. El fuego crea un muro de llamas abrasadoras que pueda cordonar áreas y manejar multitudes. Mientras que la mina de proximidad del rifle de impulso funciona como una trampa, una granada improvisada o un lanzacohetes. Estos son solo pequeños cambios pero harán que con las nuevas habilidades secundarias nuestras armas sean mucho más útiles que las del juego original y que se conviertan en parte fundamental de nuestra estrategia de combate. Otro gran cambio son las cajas de fusibles. Pequeños rompecabezas que te harán cortar la energía de alguna función de la nave para darse la otra. En un ejemplo que veremos pronto en el juego, tendremos que apagar un ascensor que ya no necesitaremos, pero en el capítulo 3 la decisión será mucho más desconcertante. Para abrir una estación de recarga, deberás elegir entre quedarte a oscuras en la cubierta de ingeniería o bien apagar el soporte vital. Tendrás que decidir entre tropezar en la oscuridad total y arriesgarte a ser emboscado por amenazas invisibles o moverte por pasillos bien iluminados pero sin soporte vital y dependiendo únicamente de tu escasa reserva de oxígeno. Es una forma inteligente de combinar el desafío del juego con la elección del jugador y espero que este ejemplo sea solo el avance de muchas más selecciones difíciles a tomar en diferentes escenarios y que elegir que sacrificar nos haga vivir la aventura de forma mucho más orgánica. Dejando de un lado los gráficos que son el cambio más notable desde el minuto 1, otro cambio fundamental es que ahora Isaac puede hablar y el poder mantener estas conversaciones lo ancla a la horrible situación que está viviendo de forma mucho más realista que en el original. El actor que le dio voz en las secuelas repite papel y esto es otra prueba más de la profundidad que se le quiere dar a Isaac para los nuevos jugadores. Adaptando detalles de las secuelas pero sin que pierda credibilidad para los veteranos de la saga como yo. Aunque el guion de Isaac es bastante bueno yo diría que el mayor giro de guion es el de Ketra Daniel ya que han convertido a un personaje tremendamente frío y distante en una compañera de viaje realmente amigable y empática con Isaac. Y para cualquiera que conozca la dirección final de la historia de The Space creo que la personalidad revisada de Daniel funcionará mucho mejor con el arco de su personaje siempre y cuando claro está la trama principal de la historia permanezca intacta. Y hablando del lore, la iglesia de la uniología, una secta religiosa y parte fundamental del universo de The Space se presenta mucho antes en el remake y de una manera que resultará muy natural. Los personajes conocen la reputación de la iglesia y la mencionan de una manera informal mucho antes de darse cuenta de que cambiará sus vidas para siempre. Este nuevo enfoque, desvelando tantas cosas de la saga, que no aparecieron hasta las secuelas, creo que va a ser este remake muy atractivo para los nuevos jugadores. Y aunque con todos los cambios a los veteranos de la saga, nos va a hacer revivir la experiencia pero con las ventajas de la nueva generación. Por lo que he visto hasta ahora, aunque han hecho muchos cambios inteligentes, han respetado tanto el original, que probablemente este remake no sea un remake tan transformador como el que hicieron con Resident Evil 2. Pero ni falta que le hacen. Parece que vamos a vivir casi la misma experiencia que en el original de 2008, pero perfeccionada y pulida, que nos proporcionará un hermoso y sangriento acabado. Ojalá esta jugada de Electronical para subirse al auge que los juegos de terror están teniendo en los últimos años, cimentada en lo que de momento parece un excelente trabajo de Motif, le salga bien económicamente. Y en vez de cagarse Motif como hicieron con Miseral Gay, nos ofrezcan el final épico en la Tierra que la saga merece.